¡Venga, estamos grabando! ¡Vamos, mal sorpresa! ¡Vamos, mal sorpresa! ¡Buenos días, gente! ¡Venga, Chema! ¡Estoy dorad, amigo! ¡Ay, mierda! Madre mía. Está Carlos en Discord, estás grabando, esto es grande, esto es grande. Y sí, va todo bien, o sea, no sé cómo irá el friend rate. ¡Wow, qué salida de Carlos Sainz! El calvo de Brasser, dice Franco. Sí. ¡Vamos, Leo! ¡Venga, vamos! ¡Madre mía! ¡Venga, vamos, vamos, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡14! ¡Madre mía! ¡Venga, venga, a por mano, a por mano! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡Hijo de puta! ¡Vamos, jódete! ¡Uh! ¡Carlos, no te vayas! ¡Joder! Tengo que ir a por David, que si no me gana. ¡Dale, dale! Empieza la caída de friend rate. Cirica, el Eduardo... ¡Joder, tú! Lo que estoy parando en adelantar a mano, me cago en la hostia, tío. ¡Venga! ¡Quítate de ahí, hombre! ¡Increíble! ¡Venga! 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 ¡A tomar por culo! ¡Y el cabrón de Pablito con el alcoyano de los huevos este! ¡Joder! Me va a dar síndrome de Tourette y todo Y me voy a poner a insultar sin contexto Pues bueno, situación de carrera Por España España 1, España grande, España libre Me estáis haciendo un bocadillo ahí Bocadillo o disco de Google Venga ¡Oy, oy, oy! ¡No llega, no llega! ¡Pero! ¡Ah, eso es recomediante! ¡Oy, oye! ¡Pero me adelanta ahí! ¡Madre mía, Pedro! ¡Vamos a jugar! ¡La trece, que es trece! Y yo no sé el fetiche Que tiene Salomé El Paco Machi por la Súperlanda Nunca le funciona Nunca le funciona y siempre lo hace Pero es que hace siempre la misma estrategia Es que le gusta salir adelante o algo No sé Gasta todo el Kers a tope y no le queda nada Al final Y yo no entiendo, la verdad ¡Ah! Que es que al Eric se le ha quedado Buggeado el DRS en el conjunto Voy a tener un bug visual para el resto de la carrera Me cago Yo también lo tengo, ¿eh? Y Joey, ¿nos pasa que cada vez que se corre en Brasil El DRS se adelanta con una vuelta, tío? Sí, pero es que el DRS pasa Aquí no le está dando el care, ¿sabes? Pero es que el DRS sí le incluye Venga No, ya, ya, ya Pasito Y para adelante Uf Pues la ha pillado No la ha pillado Ah, sí, sí la ha pillado Sí, la ha pillado, hombre No, 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 no Me he pasado, me he pasado de lento Me he pasado de lento Lo siento, Pedro Ya, ya voy rápido Va, eso sí Va mucho mejor que en Firefox, ¿eh? Va mucho mejor esto que en Firefox que en Chrome, ¿eh? Dios mío, lo otro era desesperante como iba ¿Qué usas, Firefox? De navegador principal, sí El navegador principal, sí El navegador ¡Uuuh! Y eso es Chrome, ¿eh, tío? Yo también El cromático ¡Uuuh, claro! Vamos Es que los sponsors, ¿sabes? Claro, tiran, tiran Los sponsors Y yo, yo es que traté Me puse Chrome de navegador principal y todo Pero es que tengo todas las cosas en Firefox Me cago en todo Todo con la coña de que De que mi equipo se lleva BMW, Fox Engineering Venga Vamos a ponernos Firefox de navegador Por 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 el lore Por el lore Mis huevos, el lore Uf Me cago en todo Carlitos Ya Solrec Ya podrías dejarte un poco Tío, pero ¿Cómo coño me ha adelantado ahí por Por la puta cara? Es que Yo es que flipo, o sea Es como si mi piloto hubiese metido Segunda en medio de la puta curva Es que yo no lo entiendo La vida es así Mira, mira Las mariconas Me ha gastado un poco de Kers Anda Las mariconas A dos skin ¡Uhú! ¡Vamos! A mi GP Manager Me ha regalado 100 tokens Que sí, que sí Que es verdad Que se lo ha regalado José Trujillo ¿Yo qué? Que sí Por la puta cara O en plan Por hacer podio con H Por ser Subcampeón De la Copa Artuño ¿En serio? No, mira A ver Y ha ganado Le han dado 300 Sí O sea Sandén se han usado 50 pavos Los cabrones Está de puta madre Bueno, mejor no comento nada Bueno, mejor no comento nada Que es que luego Pero Que trama Que trama Paso en esa liga Tío O sea Yo me fui Pero porque iba al gimnasio Y no podía correr a esa hora Pero ahí No voy a comentar nada más No voy a comentar nada más ¿Cómo? ¿Cómo? No te he escuchado Estás hablando con el actual campeón De la diga Vale Datazo crack Aunque esto Tiene por agua y de culo Pero bueno Carlos, primero Hombre, vas de culo Estás desaparecido ¿Quién estás? Pero ¿Quién eres tú? Otra vez Otra vez Madre mía Tú eres Cristian 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 Sánchez Ahí está Ahí está El de viruta de goma No, que no Que es Isma Es Isma Es Isma Si alguien te dice Que es Isma Es Alex Vázquez Si alguien te dice Que es Alex Vázquez Es Isma O sea Regla Regla fría Yo es que me meto Regla fría Me meto y juego A veces comento algunas cosas Pero es que el grupo Me salió Porque es que petan mucho Y no me apetece Ya no se peta tanto Ya no se peta tanto Aunque hay nuevos personajes Bueno, para lo mejor No meto otra vez Hombre Se peta Pero como Más centrado ¿No? En vez de todo el día Es a una franja horaria Nada más Hombre Como ya le respetamos un poco a Ortuño Pues como que La verdad es que Eso de petar el grupo Ah, claro Ha pasado de moda Este tío se fue Ese tío se fue al de este Al Aloe ¿No? Sí, ahora está ahí Gracias a él Dios, qué guapo Sí, sí, o sea Se lo está currando un montón Edu primero Se lo está currando un montón Porque van a sacar de contexto Un comentario De lo que he dicho Y va a llover la mundial Y ojo ¿Qué coño haces? ¿Qué coño haces? Y te lo ha dado este Venga, tío Venga, tío Venga Te lo has comprado Edu Vamos, vamos Ya se nota que el ordenador Está más caliente Que Que Hortuga Jesús Aquí va a entrar Vale, vale Ah, con razón Vamos que No lo entiendo tampoco Pero bueno No lo entiendo tampoco Pero bueno Es que entra en la vuelta 14 O sea No lo entiendo Porque te obliga a meter Mucho combustible Si vas a una parada Uuuu Manu, ¿qué ha pasado? Tranquilo No, ¿dónde te sentaste? No Man ¿Dónde te sentaste? Debería adelantarlo a este, tío El bicho Se sentó Sobre el bicho Uy, madre Atención que va el bicho Atención que va el bicho El bicho Atención que va el bicho El bicho dispara Gol, 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 gol Y Manu por detrás de Carlos Sí Manu Que va a jugar el maestro FIAT, tío Oh, para Carlos qué pena había sido tan bonito ver cómo caías de una forma miserable y mezquina como venga estamos ahí estamos vale vale debería adelantarlo hace 20 vueltas ya esto tiene más caída de framerate muy juntito vamos dale dale vamos durísimo y qué pena bien 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 llega 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 nada pero este me adelanté al valentines venga dios como has salido a paolo italiano de la fia si el italiano no le he hecho la undercat a lola que eres fanático y carlos yo la vuelta a pasar lo de los boxes tío carlos se ha ido carlos que no escucho no no estoy aquí puedes llorar puedes llorar o sea nadie lo prohíbe hermano hermano es que no eso es que es un caso siempre le pasa macho estoy acostumbrado verás como me ha adelantado el manu y yo qué gracioso qué pena no qué pena no esto tiene más errores que los directos de ortuño bueno ya no a ver realmente no o sea los directos de ortuño o sea a base de talonario hombre ya era hora de que le saliesen bien porque vamos venga venga de nota mi periódica y casi dios pero el bugueado ese que ha hecho el ex racing 2 ha saltado el coche de una manera que parece que la metió un de estos saltos de trizanato pero cabrón cómo va el pedro el pedro se ha cambiado anfetaminas al coche o qué ir a dos no digo yo vamos no 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 llegaba lo acepto con deportividad al igual que el madrid cayó contra el alcoyano vamos o pollita venga coño si soy madrid también vano soy falangista yo 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 sé quién es jacintón que va a tratar de salvarse o no hostia de verdad el tío que tiene que salvarse el nota que el jacintón ese si va a lo parada no jacintón ni son durísimo 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 a ver oye el un chisnisus ah no el un chisnisus vale verga esta noche estrenamos diseño nuevo tengo que hacer un tengo que hacer hasta el martín tengo que hacer poste y los dos posters yo no he hecho no he pensado todavía en el diseño la verdad que poster sorpresa los posters que hago todas las temporadas ah ah vale vale tú hiciste uno para esto llevo haciendo posters desde la temporada uno desde la última carrera de temporada desde que viniste ah vale no desde que viniese ah que madre tío que te ha adelantado ahí Rubén tú crees que esto es un juego pregúntale a labrón James si es un juego la verdad es que el chocas me parece un poco reverente porque es en plan es como Ibai pero en vez de gritar la gente le ríe la gracia por ser pasivo agresivo a mí me parece yo el que me partió el culo es de bueno me cobra 10.000 pavos por matrícula no pasa nada los pagos por Españita aquí representando al barrio representando al barrio un verdadero MDLR el chocas el chocas quien ganará esta carrera porque la verdad que está la copa la carrera va a ganar hermano da igual yo solo estoy pensando yo solo estoy viendo a Carlos la copa la verdad que hacéis como uno más amaño raro porque a mí me tocan siempre los rivales más difíciles hombre claro tendré que ganar de alguna manera me tocó al profe que iba líder del mundial y conseguí de verdad le gané en la última vamos a ver de alguna manera tendré que ganar yo es que no veas como no veas mañana las cosas manu por los días a ver claro florentino su florentinesa sí tío yo es que me tocó dos veces a a la vi y ahora por y hasta para hablar por hablar tres temáticas hostia no pero y las dos veces me quedé seamos honestos cerca de él ¿cómo? seamos honestos eh hardback es cool es como es como esa entrevista que le hicieron a a Queen en esto en en informe semanal eh Freddy Mercury y los otros tres pues igual Manuel Moreno y el otro Álvaro te quiero te quiero mucho te amo tendría que estar aquí el cabronazo pobrecito tío ¿quién es Álvaro? sí tío es que es que también te digo que el Manuel Carrile yo pide el otro día los puntos porque digo bueno a ver algún punto abrame tío y estaba los 314 que tiene por ahí son todos de mano muchas gracias y digo en plan what the fuck no puede ser en plan es que alguna vez tienes que puntuar ¿sabes? Edu ¿qué te pasa? ¿qué pasa? Edu Edu ¿qué te pasa tío? ¿te ha pasado ahí tranquilamente? sí yo aquí aquí la gente ha gastado Kersi yo todavía tengo el 90% primera va Charly García sí uy 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 que se viene que se viene Franco cuidado con Franco 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 ¿por qué digo Franco? Franco sí Franco sí factorial es factor n factorial uy casi me adelanta la bifbaca uy 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 y yo es que pasa de primero al cuarto ya me ha adelantado André de locos la bifbaca de locos de locos de locos chicos de locos me empieza me empieza a subir el ritmo cardíaco le sube el ritmo le sube le sube pero tú no sabes cómo estaba el otro día cuando gané en Francia estaba súper nervioso te lo juro yo en Turquía yo en Turquía estaba cagándome en los pantalones tío la carrera en Turquía fue una cosa sí porque era una carrera que propusiste tú o así no pero me refiero a la del intercontinental esa esa Dios mío corrí una que me sacaba y me piqué y dije no joma o siete segundos macho te sacaba diez llegaste o diez más mejor me lo pones y estabas en las lonas y casi llego tío menos mal que me encontré Álvaro Rivas y de alguna forma conseguí quedarme con el comercio de car chiqui 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 chiqu Y aquí viene el otro, metiendo a tope de Kers, yo no entiendo esas cosas. ¡A tope de Power! Venga. ¡Ey, no le sale el Kers a David! ¡Ay, no le sale la leche, chicos! ¡No le sale la leche! Aguanta, Edu, ¿eh? Aguanta, Edu, aguanta, no te me vaya, no te me vaya. No te me vaya. ¡Vamos por España! ¡Vamos! ¡Por España! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La gano, la gano! ¡La gano, is this win! ¡Venga! ¡Vamos, Franco! ¡No llego, no llego! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡El semuración! ¡El semuración! ¡El semuración! ¡Ah! Me muerto la polla Me muerto la puta polla Ganador Copa Profe Por segunda vez consecutiva Invicto en la Copa Profe Gracias No se salva nadie No se salva No se salva Francesco Virgolini hace historia Va a salir con H Toda la temporada Eso te he creído tú Papi Estrao te va a comprar Y lo sabía Es que esta gente Carlos tío el puto Bosses Vamos coño tío Que grande Encima he superado a Miguel Peralta Nos despedimos Como siempre Venga Termina la temporada Y Claro verdad Todavía no ha terminado Venga voy a buscar Que canción cantar Franco Te has quedado a un segundo y pico Del récord De De vuelta Si o que Si Estaba en 54 No se cuanto Es que tenía más Que todos vosotros Hay una primera carrera Que guardo Yo tenía que tirar Que si no me adelantaba Y eso Chicos Eh Voy a buscar una cosa Voy a buscar una cosilla Oh Ah vale Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Que voy a poner Espérate Voy a buscar la letra Espérate Se quedó sin combustible Carlos Oh Que pena Tío Aquí Eh Venga Venga Ya sé Que canción Cantar Vale Todo tuyo Deportivo 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 Es el grito de arena, que juega un campeón afición, cuando aparece el equipo en dos más del balón. ¡Adiós temporada 7! Que ganan partidos, jugando al fútbol total, cuando fava y renombre, con la garra y moral. ¡Adiós! 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 No me sabía el himno, no sabía ni la melodía, o sea… Bueno, se acaba una temporada de la mejor manera